Un humo, sino también todo lo que es la caja torácica, la relación que hay siempre con el aparato cardiovascular y a nivel también cerebral, que es importante. Ver de que muchas de las cosas que en el aparato respiratorio es bueno tenerlo, y ahí lo vemos, ¿no es cierto? En la estructura celular, muchas veces los cilios son parte de esa defensa. Y el avión, porque definitivamente es donde se va a hacer la mayoría de los problemas patológicos, la enfermedad respiratoria. Algo que se está olvidando, y es algo que de verdad cuesta, yo le digo, ir al hospital a este residente que son de patología, uno ya se va. Y siempre lo conversamos acerca de que no dejen la clínica, ¿cierto? Significa que también atienden pacientes, no es solamente el tercer laboratorio y punto. Entonces, conversamos siempre de las situaciones clínicas de pacientes. Entonces, lo que vemos nosotros es que muchas cosas se están perdiendo. La semiología, que nosotros aprendimos era la semiología francesa, no la inglesa, ¿no? O americana. La semiología francesa era definitivamente muy táctil, muy visual, muy observador. La americana es dónde ponemos la máquina y cuál es el resultado laboratorio. Entonces, cada cosa, como ustedes ven acá, por ejemplo, el tipo de tos, la forma, antecedentes, cosas que ustedes ven en la historia clínica y a veces no se pierden, ¿no? Y vemos nosotros por qué hay la tos, por qué hay también tos, que también tiene que ver con el problema, no solamente pulmonar, sino también digestivo, cardiovascular. En el exputo, una de las cosas que también observamos nosotros por examen es la diferencia, ¿no? En este caso, el aspecto y el polo que reciben para poder desempeñar una patología. El tipo de línea, que es importante, la línea aguda, se acrónica, también tiene sus causales, ¿no? Eso es decir. Y el dolor torácico, lo hemos visto nosotros, ahorita ya, por lo menos, tenemos fijo, el dolor pleurítico, ¿no? Por lo menos ya tenemos algo de... Pero hay un sinnúmero de dolores que pueden implicar, no problemas respiratorios, sino multitud de cosas, ¿no? Entonces, es solamente un repaso, para que no nos olvidemos, y ver que en el aparato respiratorio existen 800 enfermedades, es poco, ¿no? Solamente vamos a tocar algunas. El resfriado común, que es una de las, quizás de las primeras partes, estoy viendo, aparato respiratorio, parte superior, tiene que ver siempre con problemas de tipo rinitis, problemas parintios, etc. Y la mayoría de los casos, se dan siempre en el contexto pediátrico, muy poco se da en los adultos, a mí se da, pero no se da en la frecuencia. Y la mayoría de los problemas de resfriado, como en este caso, causar siempre va a ser virus, en el 90% del caso, ¿sabes? Entonces, cuando nosotros vemos un problema respiratorio primario, supuestamente con toda la sintomatología, generalmente la rinorrea, estamos pensando siempre en una virosis. El pediatra, no le dan antibiótico, igual que era una secuencia, ¿no? Y en la agencia yo lo veo, a ellos le dan solamente sus sintomáticos, ¿no? Bastante líquidos, su vitamina C, y se atrapa la pulga. Sí, sí. Pero, como lo vemos, si vemos, sin número de virus, y esto es investigación, es una cosa de rutina, y esto generalmente en pacientes con un no sonrido, y ahí hay técnicas, esas son técnicas de aislamiento viral o de diagnóstico viral. Se puede hacer para un problema respiratorio superior, un problema de resfrío o gripe, se puede hacer para también problemas carífios o hospitalial, pero generalmente no se hace una rutina de rutina, sino epidemiológicamente, ¿no? Por epidemiología. Ustedes ven ahí, en lo que estamos, nosotros ya frecuentemente estamos rotando, se mezcla el virus humano con el caviar, ya tenemos una gripe diferente, tenemos una mezcla del virus, del corcino y del virus humano, tenemos otro tipo de problemas, que eso sí, esa mezcla humana-zonótica, o sea, sí, ha dado problemas graves, ¿no es cierto? Históricamente lo vemos nosotros. La gripe española, en el año 18, cumplió ahora 100 años, mató y cobró hasta 50 millones de personas. Ustedes ven abajo, por ejemplo, dos tipos de protección, que ya en Egipto había, ¿no? Se coloca una plumilla, alguna cosa para poder evitarlo. Generalmente, estas gripes, felizmente para nosotros, generalmente se puede hablar al contexto más europeo y aseal. ¿Cuál es el diagnóstico? Que ya lo hemos mencionado ahí, ¿no es cierto? El diagnóstico para ellos son estas pruebas. Y salvo que eso no es el Instituto Regional de Salud. Ningún hospital hace un H1, N1. En la otra área, aparte de la gripe, aparte de los problemas de hemorrea, aparte del referido común, aparte de la gripe, H1, por sí, no había, el diagnóstico es netamente del tipo laboratorio de alta escuela, no lo hace en un hospital. Tenemos nosotros a otra patología que está descendiendo, ¿no es cierto? Entonces, les juntaban las tres, que son frecuentes, porque los gérmenes también son frecuentes. Entonces, tenemos un problema nariz físico, tenemos un problema mineralista, tenemos un problema de farinjil. Y sí, definitivamente, también igual. A nivel pediátrico, cuando vemos a un niño, estamos hablando de 10 años a menos, el pediatra tiene una particularidad de verle esto, entonces ven que su farinjil está solamente enrojecida, nada más, hay dolor, hay maldad, hay fiebre, virosis. No le dan la misma. Es una característica. Pero si le ve, pues, como ustedes están observando acá, están prácticamente colecciones purulentas, podrían ser definitivamente el 99% de su parte de la en los secales de tratamiento. Ambas, salvo la narizitis, que la difonía es particularmente lo más saltante, porque ahorita está moviendo otra vez a hacer ese tipo de problema, empezando ahorita los problemas de narizitis, todas debutan con cefalea, dolor, etcétera, un poco de anorexia, tos, igual, y en algunos particularmente puede inclusive dar rinorrea, no es frecuente, para estar general, y en las bacterianas, sí se da mayor frecuencia de adenopatía cervical. Ahí pueden ver ustedes la diferencia, no hay idea que lo conozcan todo eso, pero sí, para que vean que hay diferencias para eso. Y la etiología, que puede ser también igual para una larigitis, para una farigitis y una amidalitis, los mismos. si hay pirosis, tenemos ahí, y dentro de las bacterias con adiós frecuencia, tenemos este tritococo y este afilococo, que ahí no lo he visto, pero es este tritococo y este afilococo, actualmente. en casos de inmunodeficiencia, un cuadro de farigitis, un cuadro de amidalitis, puede significar también un cándido, ¿cierto? Pues en longos de preferencia, particularmente, los pacientes con inmunodeficiencia, en el caso de HIV. Eso sí lo vemos nosotros. Esto lo vemos nosotros con frecuencia en el hospital, porque ahí se atiende también pacientes con HIV. Y si hacemos nosotros el objetivo, el diagnóstico de cálida vica a nivel farigio en estos pacientes. Pues en la frecuencia que tenemos nosotros tanto de farigitis, farigitis, o en este caso también amidalitis, amigalofaringitis igual, la frecuencia en niños es viral. En cierta sintomatología no implica la aparición de adenopatía que muy enganza y la secreción a través de la enfermedad. Pero sí, o sea, era un heritematoso todo en la zona, olor, compresión, etc. Y este es lo que el menos más frecuente de ese nivel es el estreptococco y el menos más frecuente. ¿Ok? Ya tenemos dos. Solamente vamos a encontrar nosotros, vamos a encontrar... ¿Qué es esto? Salgo conmigo. Salgo. No le hagas. TEMENAMOS EN 20 MINUTES. Entonces, la particularidad de encontrar una cándida rica en un cuadro de paríngio, paríngio, paríngitis, etc., solamente ninguno es mismo. Ya estamos acá, tenemos una bronquitis, tenemos una bronquitis aguda, también tenemos una bronquitis crónica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre ambas empieza lo mismo, pero una de ellas es el gran factor contaminante, ¿cierto? El tabaquismo, contaminación, ¿no? Eso es lo que le da a este tipo de bronquitis un rasgo de bronquidad. Y en ustedes ven ahí un poco de patología, solamente para que nos puedan observar. Ahora, ¿qué encontramos? Una bronquitis también vamos a encontrar virus, que es una frecuencia, y vamos a encontrar también algunas patologías que también puede significar la seriana, en este caso nuestra milocococos. También nuestra milocococos podemos encontrar y ahí vemos nosotros la excella, cromiria, strepsiela, miloflasma, aceromonas. ¿En quién encontramos esos cuadros bronquiales aceromonas? En pacientes generalmente de UCI, cuando viene en cuadros infrasivos, pacientes con compromiso inmunológico, eso es lo que encontramos nosotros. ¿Qué encontramos más en estos problemas bronquiales? Tenemos ahí nosotros los hemófilos, que también son importantes, pero en los virus también hay una frecuencia importante. O sea, en una bronquitis tenemos virus, tenemos también bacterias. ¿En quién encontramos más la pseudomonas? En pacientes de alguno comprometido, en pacientes que están en uso. Eso es lo que vemos nosotros. ¿Cuál es la forma ya en este caso del diagnóstico importante, específico, es el cultivo? ¿Qué tipo de cultivo hacemos una bronquitis que la mente se le puso? O aspiramos muchas veces a bronquiar también. La otra patología grande que también se ve y viene cercano de clima que están apareciendo allá, es el asma. ¿Cuál es el gran problema del asma? Solamente mirar, cuando estamos haciendo fisiología después de patología, estamos entrando a lo que es, ¿por qué razón vamos a pedir a unos análisis? Pues estamos viendo ahí que hay una sintomatología justamente bloqueada, pero hay un causal, el causal solamente son los encarnantes del asma, todas las que se deten. Animales, parásitos, alimentos, medio ambiente. Entonces, si hay una particular de eso y hay un problema bronquial, estamos relacionando a otro que sea el asma, ¿no es cierto? Y ahí viene después toda la sintomatología que ustedes conocen como hay otra. Entonces, ¿qué se hace en este caso cuando hay problemas de asma que es bastante frecuente en nuestro medio? Cosas que se hacen generalmente más en clínica es ver la sensibilidad alérgica. Generalmente se hace intradérmica entonces estos test cutáneos ayudan mucho también no solamente muchas veces no solamente es diagnóstico sino también le ayuda a poder bajar su sensibilidad de estos alérgicos. Por lo menos hay un porcentaje que puede solucionarse en ese momento. ¿Qué más le podemos pedir a estos pacientes con problemas asthmáticos sobre todo las redes arteriales el hemograma que siempre les he dicho y el torito el examen del punto porque hay que observar aquí la parte directa de los cultivos porque en muchos pacientes se le encontraba pues sájaro entonces el desencadenante de esto es un escuto un desencadenante de un asma es un problema alérgico por un parásito o sea descartando esa posibilidad que sea ambiental se elimina por ejemplo en estos pacientes definitivamente hay que hacerle su placa de radios X y luego como ven ustedes van a valorar también el volumen de aire y la tirometría eso se realiza en estos pacientes en el EPOC que son prácticamente por dos razones no siempre acá hay un problema de frisema y un problema de bronquitis son las dos causas que provocan una EPOC obstructiva y se habla realmente de esto a nivel mundial que es la cuarta causa de muerte de los pacientes ¿cuál es definitivamente algo que ayuda un poco al diagnóstico aparte de la sintomatología los cuadros respiratorios es la deficiencia de alfa antifusible ese es prácticamente el diagnóstico fundamental de estos pacientes que son lávides a cualquier contaminante del medio ambiente el EPOC es una buena respuesta para un diagnóstico y ahí están factores de riesgo hay factores genéticos alfa una infección sexo y edad infección respiratoria normalmente son pacientes jóvenes y adultos porque tienen que ver con problemas contaminantes tabaco contaminantes etc y algunas veces piensan que también ese problema ocurre por la edad en este caso envejecimiento de la población porque ya su bronco no responde y son muy láviles a los contaminantes ya la defensa de sintocidio ya no se ya no se realiza con bastante efectividad entonces hay una situación de bronquite crónica y este es el diagnóstico el diagnóstico el hemograma sobre los cosas hay que ver eso porque de todas maneras hay elementos que son críticos que se le hace a todos los pacientes que tengan problemas respiratorios ya no solamente ellos cuando estén a UCI o que estén críticos eso es todo que los saquen de una de la medicina en el punto directo de la medicina y el cultivo porque estos pacientes se complican en quirometría para ver si el volumen respiratorio es bueno y una respiratora si no hay una complicación posterior recuerden que estos pacientes que son crónicos en nuestro medio muchos de ellos debutan con una autodestrosa la cuestión laboral es una bronquitima pero acá el gran compromiso es donde trabaje acá también hay productos tóxicos inhalación sustancias químicas recuerden ustedes los que trabajan en minería igual los que trabajan en empresas donde el plomo y un sin número de civil y un sin número de construcción son problemas también tóxicos pero también es una bronquitima y esto es algo que lo conocen todos pero en todos sitios se puma médico fuma el estudiante fuma ahí en la puerta se ingresa pero sabemos que esto no solamente es un problema para ellos sino para todos y no necesariamente es un cáncer de hormona hay problemas de todo tipo hay como 15 enfermedades diferentes emocionadas o problemas de todo tipo y ahí vemos nosotros por ejemplo que cuando se fuma y hay riesgo de otras cosas aumenta la sustitución y vemos en este cáncer de pulmón no solamente vemos algunas lesiones en el nivel respiratorio hay una placa de radio que es importante también tenemos un marcado punto de referencia con los nanos y laboratorios hay marcadores esos marcadores se conocen bastante actualmente el CEA la inolasa la inolasa la inolación bebe la ticinasa la ticinocifra que se dan 121 27 que se dan 19,9 que se va a utilizar para otro tipo de cáncer pero cuando hay una relación con un problema respiratorio con un antecedente de riesgo esto está ayudando mucho al diagnóstico del cáncer hormonal lógicamente los exámenes de puto también son importantes porque podemos observar ahí también para controlar salvo que también se haya función y se haga una diosa y este es el adenocarcinoma para que vean ustedes nada más cómo queda un turnón después de toda la estructura de todos estos problemas que es de riesgo en la tecnología la cantidad de incidencia que hay al nivel mundial en la pandemia no podemos dejar de hablar de la tuberculosis que desgraciadamente es parte de nuestra destina y acá hay como mencionaba nuevamente elograma la velocidad y ahí ustedes han tenido algunas historias clínicas donde la velocidad abarcaba más o menos 50 milímetros cuando hay esa cantidad estamos hablando siempre certeramente de una tuberculosis así que ya saben que en el examen puede haber esa cantidad y ya tienen una posibilidad problemas hepáticos problemas hepáticos hay que hacerles porque estos pacientes van a recibir tratamientos ¿no cierto? entonces hay un tratamiento que algunos son hepatotóxicos hay que hacer proteínas tosteras y fraccionadas para ver esos niveles nosotros hay que hacer una vaseloscopía se le hace test de hadas sin que hay derrame quebrar cultivo de BK la hematía de tora que es la test de la mutina y dos casos cuando no se puede encontrar y se sospecha por evidencia radiológica o clínica se le hace lavado o aspirado gastrico son dos dos exámenes que se puede realizar cuando no se hay un diagnóstico cuando muchas veces se realiza esto fue un caso en el hospital llevaron a un una persona con especial que lógicamente no se le va a pedir que se le hace entonces se le hace y se le hizo aspirado gastrico en el hospital gastrico encontramos nosotros en el hospital gastrico entonces el lavado bronquial es cuando hay una sospecha y no se ha ido en el hospital gastrico es igual también y nos le traen pacientes que no colaboran no son colaboradores el gran problema de nosotros ahorita es también esto ¿por qué razón tenemos que ver la multidromo resistencia que hay factores de riesgo asociados que podemos tener en medio ambiental y personal cuando hay contacto con estos pacientes cuando hay una falla de tratamiento y esto significa que a los dos meses que se le hacen los controles todavía persiste el vacilo se ve por ejemplo el año 2014 en Perú ustedes ven ahí más o menos van a ver que había una morbilidad en estos casos más o menos de 30.000 casos y eso pero más abajo cuando ustedes vean ahí el multidromo resistente hay 1.200 casos y extremadamente resistente a todos accidentes hay 91 casos 200 de estos son personales las neumonías que ya hemos mencionado ¿cuál es la parte importante de acá de la neumonía? puse generalmente cuando están sondeados están con con todas las partes de apoyo respiratorio y sucede ¿cuál es la causa importante de las neumonías? definitivamente si usted ve todos estos catéteres todas esas cosas tienen que ser cambiados la gran frecuencia de las neumonías en UCI sobre todo cuando estamos hablando de la hospitalaria es la pseudomonía es la primera causa y es la que desgraciadamente se nos lleva mucho a ver la neumonía propia no solamente es ahí en el caso de personas adultas sino también niños etcétera y acá es muy diferente cuando el niño tiene otro tipo de sintomatología en el mente nosotros hemos visto muy poco de pseudomonas en niños con neumonología generalmente si hemos visto pseudomonas en una gran frecuencia de pacientes de UCI adultos ¿cuál es la causa más frecuente de una neumonía en estos pacientes por metida en el suelo? las pruebas de diagnóstico definitivamente son vales ¿no es cierto? la parte radiológica la experimentría hay que hacer el examen etcétera estudios de imágenes que es importantísimo no solamente por la neumonía sino también porque puede haber otro compromiso ¿no? y dentro de todo nosotros tenemos quizás dos cosas que podemos más sacar del buro eso no antes me mencionaron en el escudo en el escudo si vemos alguna coloración estamos hablando ya puede ser bacteriano puede ser de algún otro tipo puede ser de un fumador puede ser hasta un paciente con cáncer porque a veces hay exclusión a veces hasta el arresto porque hay una situación que queremos hacer a nosotros también igual hay unas coloraciones que nos van a ayudar a nosotros cuando creo que había una historia clínica que hablaba de un escudo hermoso siempre estamos pensando nosotros que es un hemococco si vemos nosotros hay que son esposas son espesas hay un tapón etcétera siempre estamos pensando en que sea un cuadro aromático porque es diferente hay un taponamiento por la viscosidad y luego podemos nosotros observar algunas cosas y cuerpos extraños también hemos visto parásitos también igual hemos visto por eso que el escudo es importantísimo y cuando es un olor muy fétil muy muy desagradable para nosotros es una neumonía anero es un compromiso anero problema respiratorio es la frecuencia que tenemos el abscesto etcétera pero es preferentemente anaeróbico esposa acá ya hay que ver con nosotros a un caballero que está haciendo sucio en el estudio en el espudo también lo hacemos nosotros apagón con una estructura para ver si hay alguna patología tipo hormonal esto es importante porque esto va a valorar a todos los pacientes que ya tienen compromiso respiratorio podemos empezar podemos empezar de una bronquitis de un asma de un espo y cualquier otra patología que sea no solamente hasta una pre-inturosa como se hace lógicamente esto no se va a hacer a los pacientes con problema respiratorio no se va a ayudar ninguna latigitis ninguna espadigitis ninguna refriocum se va a hacer todo lo que ya tiene compromiso respiratorio comunal se tiene que hacer ahora cuando vemos nosotros algunas características también laboratorios podemos decir nosotros si vemos neutrofilia también lo hemos repartido muchas veces estamos hablando siempre de infecciones de tipo arterial cuando vemos eosinofilia que también podemos verlo nosotros lo vemos también en un hemorama estamos pensando en dos cosas o es un parásito o es un problema en este caso con sintomatología del paciente decimos que es un asma o otra cosa que pueda ser cuando encontramos nifocitosis o monocitosis que son células musculares siempre estamos pensando en el cajón en una tuberculosis y definitivamente si vemos nosotros linfopenia eso es algo ya característico de los pacientes con HIV principalmente en el derrame pleural hay dos cosas que son las cosas que más hacemos nosotros o es un trasudado o es un linfodado generalmente en grande sería el trasudado es en todos los compromisos de tipo sistémico y el sudado son el compromiso directamente de la cara y podemos ver todo eso por eso un aglomeronefritis hace un problema sistémico un síndrome nefrótico igual y cualquier otro tipo de cosas pero cuando es el sudado característico por ejemplo tenemos ahí al tuberculosis localizado ¿no? a nivel hormonal cuando hay lección y ahí ven ustedes lo que ustedes conocen más que yo acerca del criterio del aire ¿cierto? para relación de la penanza láctica pleural y el suero trasudado y el sudado para relación también proteínas pleural y el suero trasudado y el sudado no hay lugar y vemos nosotros también en este criterio del derrame pleural en el examen directo hay que hacer un recuento del glucocito porque es importante hay que ver el proti diferencial acá vemos nosotros es un limón funcional o es monomunfilar vemos nosotros el sinilse para ver si hay más que es el sudado y luego vemos también nosotros los cultivos ¿cierto? acá en los cultivos son varios en un derrame pleural podemos decir que puede ser un problema bacteriano o sea hacemos un cultivo para bacterias puede ser a hongo también hacemos un cultivo para hongo y también le tenemos que avisar para otro lado en este caso el líquido pleural ¿por qué? porque también puede ser por un compromiso moral y acá al costado he resumido más o menos las cosas que hay en mayor frecuencia entonces glucosa el pH la milasa la proteína la dicerogenasa y los glucosicos eso me ha ayudado a mí a tratar de valorar qué es lo hay hoy en el mundo entonces si no tenemos una glucosa baja generalmente ahí estamos pensando bacterianos pero el filóso es como primer ilícito las clases después o un diagrama para los monos en el pH también es una cosa interesante algunos mencionan una cantidad muy específica no lo hemos visto nosotros pero efectualmente lo refiero menos del pH menos de 7.3 estamos hablando que es un enfriema una tuberculosis una menoplasia y si es mayor de 7.3 o sea llegar a la infalcabilidad es más trasudado los monos exudados son los trasudados y cuando hacemos dosaje de amilasa estamos hablando siempre de dos particularidades puede ser ruptura esofágica o una infalcabilidad en líquido pleural estamos hablando de la infalcabilidad proteínas también nos da el diagnóstico menos de 3 estamos hablando de trasudado más de 3 estamos hablando de trasudado igual la dicerogenasa láctica menor de 200 trasudado mayor de 200 trasudado y de los neococitos definitivamente también igual cuando nosotros tenemos 10 a la 3 10 a la 3 por milímetro estamos hablando de trasudado cuando tenemos más de 10 a la 3 estamos hablando de trasudado hacemos esa distribución nosotros entregamos el resultado medio y toma la distribución del caso para poder evaluar deslocalizado o no es localizado es sistémico o no es sistémico y la característica la tenemos nosotros a nivel químico y psicológico y luego también de coordinación este es ya el resumen de todo saltando quizás por una particularidad por ejemplo saltando lo que es el refrio ya lo que no hay complicación pero si es un niño un niño que repite el cuadro respiratorio de una megalitis o una parintitis tres episodios vamos a poner una edad un niño de 5 años de edad que está repitiendo por año tres cuadros esto ¿qué hace el pediatra? que normalmente no lo consideran pero ¿qué hace el pediatra cuando ve eso? de Capón le pide un hemograma un hemograma y una micosa porque supuestamente cuando hay esto hay un problema de fibra que usa el anemia y la otra porque hay un compromiso metabólico sistémico que también puede contribuir a esos procesos crónicos entonces en niños menores la característica es que si el hemograma debe estar en el fondo pero el resto de pacientes de problemas ya respiratorios y broncales de adelante si tenemos que hacer porque este es un pasar como yo siempre lo he mencionado tiene que ser una hemograma una glucosa una ureclatilina en caso de las pruebas hepáticas si es un paciente que está con un cuadro de tuberculosis proteínas totales y fraccionales para todos efectivamente porque hay que ver en cuadros ya crónicos hay un problema también de este tipo inmunoglobina E en caso de alentos en este caso del asma el marco antitricina ¿qué le hacemos? POP POP ¿se dan cuenta? del A eletrolitos a todos aquellos que tienen compromiso bronquitis muy poco pero del asma en adelante a todos se le hace algo eletrolitos la prueba de sensibilidad alergeno ¿cierto? la toxicología ambiental a los pacientes con bronquitis de trabajo ¿cierto? los litros de contaminantes de trabajo y luego cultivos de secreción ya se lo sabemos nosotros una aparichista mineralista siempre hay que hacer el cultivo cultivo de aspirado generalmente los pacientes se le hace a los pacientes que no contribuyen pueden ser niños muy pequeños o pacientes que están limitados en su acción ¿cierto? por decir se le hace cultivo de los aspirados el tirómetro se le ingresa se le hace el lavado y se le hace el aspirado y eso es el cultivo generalmente son pacientes que tienen limitaciones o no colaboradores y en todos lo que es el derrame pleural se tiene que hacer cultivo análisis cito química o sea toda la química y toda la citología tanto lo que sea polimontos nucleares y mononucleares eso tiene que hacerse en estos pacientes con derrame pleural el monocultivo si usted ve que hay un compromiso mayor por ejemplo en estos casos son siempre pacientes de UCI marcadores oncológicos que hemos mencionado con los pacientes justamente con problemas de cáncer doctores de riesgo cuando ellos están abajo radiología de tórax si es una bronquitis crónica en adelante a todo el quinto se le hace la izquierda y espinometría generalmente se le hace alarma problema de hipo son generalmente de peso lo que más se les utiliza y también en algunos casos podrán tener las bronquias entonces todas estas son las pruebas que podemos nosotros hacer la definición para poder manejar el paciente ok bien bien bien